Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludos a mis invitados. Vamos por el orden, me parece, Obed. Abuela María Antonieta Mejía, ¿cómo está? Buenos días, un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. A todo el pueblo hondureño que nos sintoniza en esta tarde. Siempre es un gusto estar con ustedes, portándole los términos de vista de la oposición. Y un saludo al compañero Obed López. Mucho gusto, Obed. Muy buenas noches al pueblo hondureño. Un día después del cumpleaños de la patria. Estamos contentos, alegres. Y que muy pronto vamos a retornar a las sesiones del Congreso para seguir dialogando sobre los temas del país. Bien, póngame en pantalla, por favor, Edgardo, porque lo que se va a discutir, o lo que se piensa discutir esta semana, es esta iniciativa de ley. No sé si todavía está en dictamen, si ya pasó el primer debate o no. Todavía no ha sido sometido, ¿verdad? A la Cámara Legislativa. Pero bien, vámonos directamente a los artículos, por favor. Los considerando son oportunos, pero... Este fue el que no se aprobó, ¿verdad? Dice el artículo 1, decreta, artículo 1, reformar los artículos 263 y 278 de la Ley Electoral de Honduras, contened en el Decreto Legislativo número 35 de 2021. El artículo 263, desarrollo de la votación integrada, número 1, el presidente requiere a cada elector que ingrese a la Junta Receptora de Votos la presentación de sus documentos nacionales de identificación, debe mostrar dicha tarjeta a los demás miembros, seguidamente entregarlas al secretario, quien debe comprobar su huella dactilar en el lector electrónico, el cual contará con un sistema de validación mediante identificación biométrica. Para todas las juntas receptoras de votos, a cualquier otro dispositivo que el Consejo Nacional Electoral asigne a cada Junta Receptora de Votos para que garantice plenamente y verifique la identidad del ciudadano correspondiente. ¿Hay consenso ya para esto? No, de hecho, si no mal recuerdo, este dictamen sí se llevó a votación en el Pleno, del cual no contó con la venia de ninguno. De hecho, fue un revés, que se llevó el oficialismo por no contar con los consensos previos y sí se llevó. Se dijo que se iba a trabajar en una mesa para recoger todas las observaciones y tomar una postura por cada una de las bancadas. Eso fue lo último que se llegó antes de la aprobación del presupuesto para eliminar el artículo 3 de la ley del presupuesto especial que habían querido meter de manera intransigente. Pues se habló de las posibles reformas que se puedan ocasionar de cara aquí una vez aprobado el presupuesto. Permítame, pero esto es cuando comenzaron a discutir la ley del presupuesto. La ley del presupuesto. Sí. Ahora, lo que estamos viendo en pantalla ahorita es el dictamen ya por separado. Sí, ya por separado. Correcto. ¿Qué es lo que quieren someter esta semana? Recuerde que esa reforma de ley surge a partir del 28 de junio de la comisión que fue a ser veedora de los procesos y comicios electorales en Venezuela. Se les cambió el chip y vinieron acá a decir que querían una reforma electoral de la acta digital y por eso querían meter el artículo 3 en lo que es la ley de liquidación de presupuesto especial que presentó el Consejo Nacional Electoral y en la ley del presupuesto también lo querían meter ahí puesto que no contaba con la simpatía de la oposición porque sabemos que era exclusivamente la aprobación del presupuesto es que se pone la enmienda en los artículos ahí antes mencionados. ¿Ustedes apoyan este dictamen? Nosotros vamos a recoger todas las observaciones lo hemos dicho de cara aquí al proceso electoral hemos presentado buenas reformas al Consejo Nacional Electoral y lamentablemente no han sido tomadas en cuenta que también pueden ayudarle al proceso de transparencia de cara a los comicios electorales pero resulta que para unos si quieren que haya voluntad y para otros presentados por la oposición y las diferentes bancadas porque no esto no solo es de oposición el Partido Libre también presentó reformas estructurales el Partido Liberal el Partido Salvador de Honduras y el Partido Nacional hemos presentado reformas a la ley electoral precisamente para transparentar este proceso y ahora solo quieren este pedacito articulado que viene de Venezuela entonces hay que darle pensamiento para profundizar que es realmente lo que se quiere. Diputado. Si en la votación de este decreto lo que no pasó fue la moción de dispensa de debate ahí es donde no se dispensó el debate pero la ley sigue con cada uno de sus debates en primero segundo y tercer debate ahí vamos a ir leyendo la ley ahora esto es una pequeña reforma en la ley electoral porque la ley electoral lo que plantea es la incorporación del biométrico y también la transmisión de resultados en las elecciones generales donde ha existido el fraude más notable en las elecciones primarias en las elecciones primarias los que son dirigentes de los partidos los que tienen el control del partido del oficialismo del partido de cada uno de los partidos ahí es donde le apuesta los diputados ahí es donde les apuestan porque ellos como ya son diputados entonces y ellos tienen pues cierto control en los organismos electorales en la mesa receptor de votos y dialogan con con alcaldes ya electos o o con toda esa manipulación ellos buscan quedar en las primeras posiciones en las elecciones primarias por eso es que los partidos políticos como son manejados por las cúpulas en este caso el partido liberal y el partido nacional se han confabulado para no permitir que pongamos la transmisión de resultados y los biométricos en las primarias primarias y ahí está el problema y que sospecha usted no es que ellos tienen miedo al fraude de libre ellos lo que tienen miedo al fraude o lo que quieren es hacer fraude dentro de sus partidos políticos que es lo que sospecho yo que quieren hacer fraude a los mismos del partido nacional Jorge Calix que es el que se opone por el lado del partido liberal quiere hacerle fraude a Salvador Narrala a él y sus diputados que caigan en este grave error de no permitir que pongamos en la ley el uso de los biométricos y también la transmisión de resultados y en el partido nacional quien quiere hacer fraude a quien pues los que tienen el control de los del oficialismo el oficialismo es el que tiene es el de Narria Fura le quiere hacer fraude a los demás movimientos a Gorrito Zelaya ahí lo van a dejar sin diputar pero usted me lo está diciendo aquí en la precandidata a vicepresidenta designada presidencial de Narria Fura como es la hipocresía política porque es el que manda el Rosselló es que él está preocupado por los demás partidos políticos y no se preocupa ni por su propio partido que está colapsado y está en medio del agite político por todo lo que está sucediendo y por todo lo que ha venido desgastándose en estos dos años ellos son los más interesados me imagino en una elección primaria porque están tan golpeados por el tema del narcotráfico por el tema de la corrupción por el tema del cumplimiento de las promesas de campaña que obviamente han tenido un desgaste generalizado y claro la narrativa tiene que ser fraude pero más allá de eso agradezco la preocupación que tiene para ojalá fueran así todos los compañeros diputados que se tienen empatía por otros partidos políticos es importante decirle al pueblo hondureño que esta ley surge nace y crea génesis después de las elecciones de Nicolás Maduro hagamos la analogía y no podemos inventarle al pueblo hondureño desde el mes de mayo se presentó el proyecto de ley del presupuesto especial por parte del Consejo Nacional Electoral lo retuvieron en mayo fueron en junio allá a presenciar los comicios electorales en Venezuela una gran comitiva allá vieron y fueron avalaron el fraude electoral que ante los ojos del mundo se ve que no presentaron ningún acta ahora me recuerdo en aquellos tiempos cuando ellos aducieron que les robaron las elecciones pero no presentaron actas es más hasta el día de hoy se sigan esperando las actas por eso es importante que se muestre con actas con papelitos porque miren la lengua aguanta con todo el whatsapp aguanta con todo y la área digital también aguanta con todo no hay nada como los medios escritos como que el papelito que vaya refrandado por las firmas de las juntas receptoras de votos eso le va a dar veracidad también por todos los miembros de mesa porque ahí hay una responsabilidad implícita pero desde que fueron a Venezuela claro esto ha venido masificándose de que ahora si quieren unas reformas profundas al Consejo Nacional Electoral para disque venderle el término de transparencia el término de transparencia se los van a dar los consejos en el Consejo Nacional Electoral a través de los concejales que apliquen el mecanismo porque ahí está la ley del Consejo Nacional ley que salió favorecida a su presidenta Xiomara Castro ahí no alucieron ahí no dijeron que le inflaron los votos a la presidenta Xiomara Castro que también fue a una interna a una general ahí no hubo ningún tipo de 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 triquiñuela porque la ley estaba expedita ahora si tiene problemas ¿por qué? porque vamos de cara a los comicios internos y obviamente ante la caída precipitada del malestar del desencanto del pueblo hondureño y de su propia militancia obviamente no quieren verse débil ante el pueblo hondureño que ya perdieron parte de su militancia aquí la gran preocupación amigo televidente por los elementos que encierra este artículo es correcto que eso es lo que tiene preocupado al partido nacional pero usted dice que no le tiene miedo al fraude libre ¿verdad? así lo dijo usted nosotros lo que planteamos es hacer esta reforma para evitar que los partidos políticos inflen votos recordemos un partido político que en internas pasadas en primarias pasadas sacó 300 600 mil votos en primarias pero en generales sacó 300 mil entonces eso eso demuestra que ese partido político infló urnas infló votos entonces lo que no creemos es que vengan estos partidos que están desgastados ya que saquen a través de la manipulación inflen votos y después llegan a generales como que ya son los partidos con mayor votación y que ya quieran manipular y decir que le estamos haciendo fraude en noviembre solo hago una acotación ese es el problema que existe el ejemplo que usted puso fue de las elecciones pasadas yo le voy a poner el ejemplo del partido nacional 900 mil en interna 1.3 en generales donde está el inflador donde está el fraude yo creo que también hay que ser equilibrado para dar el argumento yo le estoy hablando de un partido político no quería decir el nombre pero el partido liberal yo le estoy diciendo que ustedes alucen fraude de fraude interno yo le estoy mostrando a usted con argumento y con datos entonces lo que no queremos es que ustedes se inflen para que después en general les vayan diciendo que les hicimos fraude porque les vamos a ganar nosotros lo estamos poniendo en evidencia ustedes sacaron 400 mil votos del partido libre y en general con alianza con apoyo de los liberales con algunos de los nacionalistas sacaron 1.7 millones de electores mire lo que dice Obed él no quiere que ustedes se inflen dice las urnas bueno le contesta después después de la pauta ya regresamos aquí Obed está acusando directamente al partido nacional que infla votos y al partido liberal que infla votos es que ese es el plan y así le dice a María Antonieta lo que queremos es que ustedes no se inflen no se inflen están preocupados por los movimientos el efecto helio hay que dejar el efecto helio ellos quieren hacer el plan de que en las primarias salir con un montón de votos para después decir que en generales en noviembre nosotros les vamos a hacer fraude o les hicimos fraude ese es todo el miedo que tienen pero con eso se inventan que en Venezuela dice un compañero que el que tiene miedo que se compre un perro yo creo que en la esquina venden bastante mire compañero yo le puedo decir a usted con el dato y con el argumento no con la narrativa de que el partido nacional no ocupa inflarse votos le estoy demostrando que en la última elección 900 mil en una primaria y un millón 300 mil en las generales ¿a dónde le llame inflamiento votos ahí? ahora háblenlo usted dígamelo usted ¿cuál es el temor que ustedes tienen? ¿sabe cuál es el temor que ellos tienen? porque ellos sí tienen una carnicería al interno del partido porque ellos sí saben que tienen diputados helios y que son producto de ellos porque la inconformidad de ellos ellos lo han dicho lo dijeron en el pleno sus propios compañeros porque ellos son resultado del helio pero ellos hablan y juzgan desde su propia condición por eso es importante ver realmente cuando la narrativa surge desde cuando el burro juzga por su condición es que creen que todos actuamos de la misma manera y en este caso particularmente compañero se lo dice una persona que peleó hasta su último momento su diputación y en ese sentido no con inflamiento de votos sino que más bien con que le respeten el voto al ciudadano es más que suficiente y no ocupamos inflarnos los votos usted necesita ir a buscar los votos en el seno en sus partidos hubieron muchas denuncias de fraude en el suyo también en el suyo lo triplica lo cuatriplica lo reclamo es que la reforma mire ve le voy a explicar la reforma va a ser en la ciudadanización de las mesas porque no quisieron la ciudadanización de las mesas porque ahí mire particularmente ni usted ni yo tuviéramos control de la junta receptoras de votos pero ahí tuvieran ahí a los verdaderos ciudadanos que con responsabilidad ni una reforma hicimos porque el partido nacional partido liberal caramba no quisieron ahora le voy a echar la culpa y es que nosotros manejamos la agenda y no la maneja su presidente si es que no firmaron los dictámenes usted es parte del artífice de los 44 que tiene sentado ahí Luis Redondo que maneja la agenda ahí es donde le quiero decir yo usted hágale conciencia a Luis Redondo para que de verdad en voluntad política hagamos las reformas profundas que le puedan ayudar a transparentar las elecciones que usemos el biométrico es que el biométrico ya está no lo usamos en las elecciones pasadas está en la ley está en la ley en el artículo 268 esta reforma no le va a hacer daño a nadie que se use el biométrico ahora creo que es importante que el biométrico se extienda aún más porque tal vez está de carácter general y aplicado de forma general pero la podemos hacer a detalle por ejemplo que haya un censo pero yo les pregunto a usted por ejemplo póngame el artículo por favor Edgardo en pantalla ahí está el artículo el cual contará con sistema de validación mediante identificación biométrica para todas las juntas receptoras de votos o cualquier otro dispositivo dice o cualquier otro dispositivo es correcto es que esas son las cosas que lo dejan a uno como en incertidumbre o cualquier otro dispositivo dice que el consejo asigne el consejo puede decir vía celular vía cámara fotográfica cualquier otro elemento sigamos bajando por favor Edgardo por favor porque hay otro elemento acá permítame bueno siga bajando acá el consejo por favor el consejo nacional electoral deberá realizar los ajustes técnicos necesarios para garantizar que los electores no puedan votar más de una vez en las elecciones primeras y generales según corresponda pero también hay otro elemento que habla de la transmisión de los datos pero eso va a ser más adelante hasta ahí nomás déjelo bueno y cuál es el miedo pues de que se aplique esto en primarias y en generales pregunto yo y cuál es el miedo de que se pueda presentar en los tres niveles electivos cuál es el temor el temor que ellos tienen es que les quiten la posibilidad de hacerle fraude a los nuevos líderes que vienen surgiendo del partido nacional porque esto es sufre por la herida usted con el partido nacional María Antonieta realmente las elecciones primarias no tienen nada que ver en la competencia entre los partidos políticos es a lo interno de los partidos políticos caramba el gran defensor del partido nacional donde se dan los fraudes este presupuesto es de mil cuatrocientos noventa y dos millones para qué para que unos cuantos vivos vayan a hacer fraude en esa junta de recetar de votos yo entiendo su narrativa pero le agradezco también que usted sea un gran defensor de las internas del partido nacional yo creo que aquí hay que denotar usted lo acaba de leer el primero es que dice cualquier dispositivo electrónico genera duda la una en la era digital estos aparatitos también colapsan estos aparatitos también tienden a tener su grado de manipulación pero no confía usted en José López es que no se trata de José López se trata del mecanismo y es que José es el celular pero es el CNE y es que José va a manejar el celular pero es el CNE no le estoy diciendo que hasta los aparatos colapsan los más inteligentes colapsan y cuando colapsan en los términos que estamos hablando de cara a unas elecciones usted tiene que transmitir certidumbre y no prestarse a la suposición de que si se cae el sistema usted hace transferencia bancaria ahora lo están haciendo aún haciendo transferencia y confía no tampoco todo el mundo hace transferencia bancaria y confía entonces porque usted pide cuando le hacen la transferencia bancaria usted le pide a la persona que le mande la crin de pantalla o el recibo permítame porque siempre es importante el acta es que aquí es donde yo pero el acta nunca se va a quitar no hay como no no se va a quitar permítame no el acta no se quita el acta física el acta física se le va a dar una copia a usted María Antonieta y se le va a dar una copia a usted no ellos lo que quieren le explico le explico lo que quieren solo solo permítame aquí dice debe mostrar dicha tarjeta a los demás miembros seguidamente entregarle al secretario quien debe comprobar su huella dactilar en el lector electrónico el cual contará con un sistema de validación de validación mediante identificación biométrica para todas las juntas receptoras de votos o cualquier otro dispositivo que el consejo nacional asigne es que hay que hombre es que hay que ser claro cuando reactan este tipo de dictámenes hombre hay que ser muy claro pero eso Ramón en el debate se le puede si hubiera voluntad se le puede quitar no hay problema eso se deja porque no le podemos quitar las atribuciones al CNE no le podemos quitar que tal si el CNE dice usemos otro equipo entonces ok es necesario permítame póngame el artículo 2 por favor producción el artículo 2 ah no solo son dos artículos ¿qué es la transmisión de resultados? permítame no es que solo son dos artículos este es el 238 una vez concluido el escrutinio en cada uno de los tres niveles electivos la junta de la sectora de votos en pleno por medio de los formatos y aplicaciones de los procedimientos técnicos transparentes y seguros establecidos previamente por el consejo nacional electoral debe realizar la transmisión simultánea de resultados de cada uno de los tres niveles electivos inmediatamente el consejo electoral a los partidos políticos por favor para seguir leyendo a los partidos políticos lo que está en negro es lo que se le agrega por esto sí o alianzas o las candidaturas independientes participantes en los procesos lo que se le agrega es esto enviando las imágenes escaneadas de las actas de cierre firmadas por los miembros de las juntas receptoras de votos con los resultados de las actas de cierre firmadas asimismo asegurando una copia de acta de cierre entregada a cada uno de los miembros de las juntas receptoras de votos para efectos de cotejar resultados por favor sigamos ahí pero es que ese ya es el dictamen que ha estado con las observaciones del partido la última parte todo eso se cambió del párrafo que estaba leyendo este es el dictamen no es el que nosotros le mandamos con las observaciones asegurando dice en primera instancia la transmisión del nivel electivo presidencial y posteriormente el nivel electivo de diputados y alcaldes bueno yo creo que no hay ningún problema si cual es el problema que ese es el resultado es que le explico ese dictamen que usted tiene tiene las observaciones de la bancada del partido nacional ese fue el que yo le envié y donde nosotros hacemos las observaciones estamos esperando que en el dictamen ya final el que se va a dar la lectura incorporen todas las observaciones ya entiendo esta es la propuesta de ustedes como partido nacional pero ya tienen el beneplácito del libre nosotros igual se la mandamos al partido liberal igual el partido libre ya lo tiene me parece bien es que eso es lo que yo les digo pues si ustedes tienen otra propuesta pero que no quite el elemento esencial que es evitar los fraudes en las elecciones primarias entonces hay que incorporarlo quitarle una palabra ponerle otra yo no creo que no exista voluntad política de los tres partidos políticos para hacer transparente el proceso de las elecciones primarias segunda pausa ya regreso bien prácticamente el tiempo se nos ha ido tengo un minuto cada uno el llamado a elecciones dice la presidenta Xiomara Castro lo dijo ayer elecciones libres y transparentes y manda fuerzas armadas a resguardar estos procesos ojalá que las palabras de la presidenta emitida el día de ayer en el estado nacional también las pueda cumplir puesto que hemos visto con tanto odio ideológico que han semprado en la sociedad hondureña que no permiten respetar la democracia en las diferentes instituciones y sobre todo lo que el pueblo hondureño piensa gracias a usted por invitarnos gracias al compañero hay elecciones esperamos que así sea nosotros por parte del partido nacional vamos a garantizarle al pueblo hondureño que vamos a hacer la línea que va a defender la democracia el estado de derecho y la libertad del pueblo hondureño bueno todos los miedos que le había metido la oposición al pueblo hondureño se están despejando van a haber elecciones primarias van a haber elecciones generales vamos a ganar las elecciones pero lo más importante que sean transparentes para que deje un ambiente de paz de armonía y que el perdedor pues acepte que perdió eso es lo que queremos por eso queremos proponer estas reformas mínimas a la ley electoral que esperamos que el partido nacional el partido liberal entiendan que eso es lo que queremos y podamos aprobarla para el bien de la democracia hondureña bueno hasta aquí el programa de hoy gracias a ambos por participar que pasen todos una feliz noche gracias gracias gracias